guazolito vámonos venga para acá a la camarógrafo el día de hoy estamos aquí en la comunidad llano alto quiero haciendo un recorrido porque me regalaron una ropa y unos calzados y quiero entregarlo a unos niños vamos a ver aquí nos conseguimos por aquí me dieron que la familia vamos a ver si es verdad quiero que vea enfoque por allí quiero que vea rancho aquí vive la familia ortiz una joven que tiene tres niños y tiene una morenita muy simpática y un niño moreno también la joven ortista y venga vámonos para allá gracias guazolito por colaborar con los calzados por colaborar con la ropa guazolito guazolito y el grupo de ayuda humanitaria mil bendiciones para ustedes a la gente de la cruz roja y la gente del hospital a todas las personas que ven este vídeo hay que seguir colaborando vamos a ver el ranchito vamos a ver cómo vienen ellos aquí vamos a ver ellos necesitan ayuda cierto y necesitan ayuda si necesitan ayuda mira quien tiene una lámina de zinc por ahí quien tiene una lámina de zinc por ahí lo que es guazolito guazolito la gente que no ve ellos necesitan ayudas están en la comunidad llano alto quiero ver por aquí la niña vamos a ver vamos a ver por qué le traje una sandalia o si le sirve vamos a ver cuál es tu nombre a a vuelve a repetir el nombre y la mamá de ella como es que se llama la mamá de ella porque tu mamá es muda va creo que tu mamá es muda ella es un ortiz pero ella es un ortiz mudo no vaya guazolito guazolito gracias a la persona del gamero que nos colaboró con esto una señora del gamero la empanadera miren así podemos ayudar a las personas más necesitadas en guazolito así podemos ayudar a las personas que necesitan por aquí tengo ropa por aquí tengo una camisita vamos a decirle sirve venga por acá cuál es tu nombre jose alejandro jose alejandro que alvarado que por ti mira para allá mira para allá jose alejandro que alvarado toma esta camisita te sirve jose mira que si ropa que adornó una señora que vende empanadas y por aquí tengo una camisita para esta niña miren para que la cargue para que la cargue puesta vamos a ver qué más tenemos por aquí por aquí estamos buscando lo hacemos con toda con toda la con todo el agradecimiento primeramente a dios con lo que ustedes donan miren porque nosotros nos gusta entregar cuentas aquí está otra camisita la mamá de ella es muda no sé ya aquí está otra camisita no sé si le sirve a ella por aquí tengo más tío buscando porque yo no tengo camioneta lo que tengo es la bicicleta mía por aquí está otra camisita si le sirve así habló ay por fin habló la mamá qué cosa guadalito guadalito un milagro que esa mujer habló vamos a ver si este pantaloncito le sirve esto es un pantaloncito unicés vamos a ver vamos a ver si le sirve un pantaloncito unicés lo regaló la empanadera del gamero y regaló esas sangriticas y unos calzados pasa que muchachos de una pata que me parece la pata de un cómo se llama de de un babo más pata que un babo vamos a ver así le sirve este será de varón o de hembra de hembra de hembra ah bueno este es para ella tome para que lo utilice coño pantalon nuevecitos sanitos qué talla de zapato eres tú no papi no papi hay que recortarle los de vano no 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 recortar los de vano a la niña vamos a ver qué talla si estos te quedan a ti dos puercitos de zapato ahí tienes para que las utilices guadalito guadalito sabe que siempre hay que seguir ayudando a las personas siempre hay que seguir ayudando a las personas y la ayuda más grande que Dios nos da a nosotros es tener salud y tener vida verdad que por aquí tengo otras camisas vamos a ver qué le sale a este muchacho si esto es que le sale así ah no esto no le sirve a usted como medio platónico bueno desde la comunidad llano alto haciendo entrega de esta ropa para estos niños y especialmente ese calzado para esta niña hermosa díganle chao saludos guadalito saludos guadalito saludos guadalito